¿Papá? ¿Papá? ¿Qué haces? ¿Estás aquí? Quique, por fin ya era hora, jolín. Llevo toda la noche aquí acampado para no perderme los puros del mes, para que no se nos olvide el vídeo. Hay mucha gente que está deseando que lo saquemos, así que vamos a la cava y vamos a empezar. ¿Qué haces? Empezaremos muchísimo más y luego que sepáis que también estamos en Pipas Cigar Specialist, que ahí vamos a estar con ese vídeo también semanal del taco de la pipa y pronto cuando empecemos con la plataforma de Twitch, pues también nos veremos ahí en esos directos que seguro que serán mucho más largos y bueno, al final vamos a estar muy diversificados, pero nos vais a ver por todos lados. Y ya dicho esto, empezamos con los puros del mes, que además este mes va a haber muchas cosas, empezamos por supuesto con las joyitas de entresemana, y hablando de joyas, tengo tres joyas, tres super joyas que os quiero enseñar en este vídeo, que os tenéis que quedar para verlas porque va a ser increíble, es alguna novedad que nos ha enamorado. Como nos enamoran estos super León Jiménez, que ya empezamos con los León Jiménez número 4, República Dominicana, 3,95 euros, porque todavía, fíjate, es nuevo que no tengo ni la etiqueta, no está la etiqueta puesta, increíble, tabaco suave, ese tipo de tabaco, herbáceos, finos, delicadísimo, súper elegante, además aquí lo distribuye Davidoff y es un tabaco muy, muy, muy fino, me encanta, me encanta. Y bueno, el segundo tabaco que tenemos en la propuesta, pues no es tan fino como este, es el Condega Mini Robusto, es mucho más potente, ya es un tabaco más para experimentados, ya es ese Mini Robusto que nos gusta, mucho más cacao, mucho más poder, mucha más intensidad, es otro rollo, el otro es como para suaves, para iniciados, y este es un poco más, tabaco mucho más intenso. Y vamos a hablar también de este habano que también nos gusta mucho, que es el Petit Corona, es de Rafael González, también tenemos aquí otro tabaco, que tampoco son los precios que se están disparando, que también andan bien, estamos hablando ya de estos puros, sobre los 5 euros, un poquito más barato de todo el otro, pero bueno, ya sabéis, este tabaco habano que está rico, que mucha gente dice que es un Montecristo del 4, no sé si será verdad o no, aunque a mí me recuerda mucho, pero realmente es un tabaco fantástico. Y seguiríamos un poco con, pues aquí, Mil Fleurs de Romy y Julieta, otro tabaco que me gusta mucho, que está muy muy bueno, y con esta gama completaríamos un poco los puros de entre semana, que nos gustan, que tienen todos sabores ricos, el más suave para nosotros es el primero que he enseñado, el León Jiménez, pero luego los demás ya son tabacos para fumador, para disfrutar, por esos tabacos terrosos, dulces, tabacos muy interesantes, que son realmente, francamente buenos. Y bueno, ya vamos a empezar con los puros de los viernes, que hoy tenemos también novedades, si es que esto está lleno de novedades. Bueno, esta línea de volcanes de Nicaragua, el Cerro Negro, me encanta este tabaco, es un tabaco, para ser un Condega mucho más suave que lo habitual, mucho más redondo, mucho más aromático, mucho más cremoso, o sea, han hecho algo grande en este tabaco, lo han equilibrado, le han dado ese punto espectacular, que me parece delicioso. Como delicioso me gusta Arturo Fuente, otra marca que es de lujo, que me encanta, y mira aquí el 858 Natural, otro tabaco, que fíjate que formato más majo, y es un tabaco, pues ya sabes, con tonos vegetales, tonos mieles, ojo, es que estos tabacos de Arturo Fuente, estamos hablando que son de la gama baja de Arturo Fuente, ojo, es que los fumas, y tienen un problema, que sus hermanos mayores son la leche, pero si no tuvieran sus hermanos mayores, estaríamos hablando de un tabaco súper bueno, de una calidad, vamos, indiscutible, espectacular, que me encanta. Bueno, y otro tabaco que también es una novedad para nosotros, que nos encanta, de la línea My Father, el Don Pepín JJ, la serie JJ, también otro tabaco súper lleno, completo, fantástico, sabroso, rico, los minerales, los cacaos, bien hecho, bien curtido, bien trabajado, la serie My Father muchas veces es muy fuerte, pero este tiene un aroma y una sintonía, que son realmente fascinantes. Y también, hablando, Cuesta Rey Centrofino, también el Robusto, también otro tabaco para los viernes, ya el último de los viernes, el Cuesta Rey Centrofino, es que me encanta, un tabaco súper elegante, delicado, delicioso, rico, sabroso. La verdad es que estos tabacos, estas marcas que no son tan conocidas, tienen unos tabacos increíbles, que realmente merece la pena que los probéis, porque son realmente espectaculares. Y bueno, ya nos tocaría ya empezar por los súper purazos de los sábados, menudos puros sábados, y acordaros, acordaros que todavía hay esas tres joyas, esas tres ediciones exclusivas que quiero mostraros que os van a flipar, pero vamos a empezar por los sábados como empezamos. Y aquí el famoso Plasencia de Honduras, cosecha 149, azacualpa, vaya tabaco, vaya poder de sabor, vaya potencia de sabor, qué sabroso es este tabaco realmente, es un tabaco increíble, lleno de sabores, o sea, parece que es fuerte, pero realmente no lo es, es que es pletórico, es ese caldo bien hecho de carne, rico, rico, que no es picante, que te envuelve, y vamos, es magia, ese tabaco es increíble, como he hablado de él, Dios mío, es que está muy bueno. Igual que está muy bueno, este H-Human Magnum 54, tabacazo, dulce, rico, qué buen tabaco hace H-Human, y sobre todo la línea H-Human 54, es que es un tabaco que me encanta, que me parece espectacular. Bueno, lo voy a coger, que no lo he cogido, muy buen tabaco, de vez en cuando aparece, hacía tiempo que no aparecía en el mercado, y ahora está ahí, la verdad es que merece la pena. Y hablando de tabacazo, de súper tabaco, os voy a mostrar ahora mismo el Opus clásico, el mítico, si alguien un día pensara en un Opus de Arturo Fuente, cuál sería el mítico, para mí sería el súper velicoso. Impresionante tabaco, espectacular. Esto es una gloria bendita, es verdad que el precio ya estamos en otras dimensiones, aunque si hablamos de las ediciones exclusivas de H-Humanos, sigue siendo muy barato, porque el precio es increíble, y es un tabaco que te lo puedes fumar, es que es pletórico completo. No me interpretéis mal, pero es de la República Dominicana, pero no sabe al típico tabaco dominicano, sabe a algo, magia, profundidad, potencia, sabor, equilibrio, bueno, es Dios. Y hablando también de otro habano que también me gusta muchísimo, que es, soy pasional, de Ramón Ayones, Special Select, este robustazo, que encima el precio que tienes de los más bajos del mercado de habanos, aunque realmente no es un robusto, para los así masivaritas es un hermoso número 4, es un pelín más estrecho y un poquito más largo, pero tabacazo profundo, que parece que es muy fuerte, pero es un poco lo que le pasa al Plasencia Cosecha 149, que te da tantas sensaciones que dices, hostia, es fuerte o es muy sabroso, es muy sabroso. Y ya un poco remataríamos con un tabaco que ha venido nuevo, que nos ha sorprendido muchísimo, me ha encantado, me ha parecido una estrella estelar, y lo hemos fumado y es apasionante. José Genert de Nicaragua, un tabaco súper equilibrado, un tabaco increíble, o sea, es un tabaco súper bien hecho, lo fumas completo, pero nada agresivo, es un tabaco limpísimo en el paladar, limpísimo, sabroso, vaya tabaco más espectacular, de verdad, nos ha emocionado, viene en tres versiones diferentes, pero vamos, es un tabaco que nos envolvió, de verdad, nos sorprendió. Y ya nos toca esos puros de los domingos, que ya estamos ya en la recta final de este super vídeo, y pronto esas super ediciones súper, súper, súper exclusivas. Y vamos a hablar de otro tabaco que la pena de este gran sesión de KO es que ya Macanood Cigars ya lo va a descontinuar, llegará un momento que ya no va a haber. Es ese tabaco que siempre hablamos, que lo he hablado muchas veces en vídeos porque me encanta, y lo he puesto en este porque posiblemente ya no lo podamos poner más, porque ya no va a haber. Es esa pelea de amargos y dulces que hacen un sabor, un equilibrio brutal, y como siempre, muy, muy bien comido, porque sin este puro es muy difícil de manejar. Y bueno, y ya un Davidoff que nos encanta, el Davidoff escurio, el gran toro, tabacazo, rico, con esos puntos salinos, ya sabéis, cuando si habéis fumado alguna vez el pequeño, tiene ese punto salino muy agradable, esa redondez de chocolatada, cremoso. Joder, qué tabaco es más bueno, ese escurio se sale un poco de la norma, Davidoff, y hace algo como magia, como mágico, como especial, como me gusta el escurio. Y ahora ya, aquí, ahora, ya están esas joyas, ya empiezan esas súper joyas, y bueno, os voy a enseñar, vamos a abrir una caja, vamos a abrir una caja, porque esto va todo de joyazas. Vamos a abrir esta. A ver si tengo aquí súper navaja, cinco estrellas. Maravilloso. Vamos a empezar a abrir cajas, porque esto es lo que emociona. Bueno, la edición limitada de Macanudo, año del conejo, llegar, Opterravid, ¿no? Creo que es así, el año del conejo, 15 euros, espectacular, tabacazo, magia, magia pura, por fin Macanudo ha empezado a hacer algo especial, y a traernos algo aquí a nuestro país, algo único, algo especial, algo exclusivo, y algo ya con ese punto de magia, ¿no? No es barato, pero estamos hablando de algo súper, súper, súper exclusivo, y seguro que lo fumáis, y os vais a disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros. Y bueno, y ya seguimos con estas joyas, aquí vamos a hablar de esta súper edición increíble de las estaciones de Abo, esta es la estación de la primavera, vamos a abrirla por aquí, aquí está, la abrimos por aquí, con cuidado, fijar qué joyita, qué joyita, Dios mío, es que estas cosas, esta gente siempre hace las cosas de súper lujo, miraros, qué maravilla, qué maravilla, no sé si está así, fijaros, qué salomón más bonito, qué, bueno, el tema de la primavera, lo que son las estaciones, que se supone que vendrá estación de verano, estación de invierno, sea que de otoño, luego posiblemente sea de invierno, o sea que vamos a disfrutar de esto durante más tiempo, así que joyaza, no es muy barata, porque vale 18,50, pero tabacazo, y el tabacazo es el que nos hemos guardado para ese domingo de Pascua, que creo que le va de anillo al dedo porque es magia, es sinónimo de pureza, fijaros lo que os estoy enseñando aquí, lo que os estoy mostrando, fijaros lo que os estoy mostrando, esta edición limitada, asignatura y número uno de Davidoff, Dios mío, qué cosas hace esta marca, qué finura, mirar qué joya, mirar qué joya, vamos a fumarnos este domingo de resurrección, purazo, el precio, 31 euros, bueno, es lo que hay, son las cosas de las ediciones limitadas y más Davidoff, y, pero vaya joya, vaya delicadeza de Puro, si el Davidoff número 2 era maravilloso, era uno de los mejores Puros del mundo, pues imaginaros lo que es esto, esto es la joya de la corona, magia pura total, edición limitada, edición súper, súper exclusiva, acabando ya un poco, vamos a meter este roncito, el pampero aniversario, que está increíble, 27 euros 95, un roncito rico para todos estos días, para todos estos disfrutes, y os voy a dejar aquí ya un poco, para que hagáis un poco de captura de la pantalla, que ahora bajaremos un poco el resto de, que no cabía, y aquí tenéis estos Puros del mes, maravillosos para esta Semana Santa, que seguro que los vais a disfrutar como nosotros, y nada, que nos vamos a ver a partir de todos los domingos, disfrutar y portaros bien en Semana Santa, un abrazo a todos y hasta la próxima.